29, va a ser la salida para Van Fylen, el corcho, entregó a la izquierda, venía para Bertolo, atrás para el corcho, lentamente se aproxima a la mitad del terreno, por abajo para jugar la pelota con Soto, Soto cambió de frente, la puso en el medio, la dejó para Esferduite, Esferduite para Silva, que viene, abre a la derecha, viene por la pelota para Ferri, el arranque del lateral, se viene hacia el medio, mete el centro con su roda por abajo, va llegando para Bertolo, Bertolo para el primero, Bertolo para el primero, ¡Gol! 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 ¡De Van Fylen, el disco Bertolo, 30 minutos del partido, en una jugada exquisita que hizo Van Fylen, la mejor combinación en precisión de los últimos tiempos, dejó pasar la pelota a Erviti, no llegó para Silva, y Bertolo con enorme frialdad, apareció desde el segundo palo, se acomodó, desparramó la chique del arquero, Matías Vega, y definió con calidad para poner el primero para Van Fylen, para que las tormentas y las nubes se disipen en el cielo vanfileño, y empiece a haber un poquito de sol, aunque no lo tengamos en esta tarde, ¡30 minutos! ¡Bertolo para poner! ¡Ban Fylen, el 1, al 2 y 0! ¡Gol de Van Fylen! Llegó Van Fylen al área rival, y toda la genética tuvo que ver en una bocha que dejó pasar inteligentemente Walter Erviti, terminó aprovechando todo Bertolo, lo arrastró Vega, y definió con el arco a disposición, linda llegada, gana Van Fylen, 1 a 0. Va saliendo ahora Soto, la entrega corta, la dejó para acá, arranca Bertolo, qué buena salida por izquierda, Bertolo con la pelota, pasa al ataque Soto, Bertolo en la personal, se cierra en diagonal, la juega para Erviti, volvió para Bertolo, atrás para Cecchini, Cecchini abriendo la izquierda, entregó la pelota para Soto, Soto para el centro, pelota para Silva, ¡Gol! 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 De Van Fylen, el tanque Silva, para alcanzar la pelota justo en esa magnífica aparición por izquierda de Soto, el desborde tras recibir la asistencia por izquierda, la jugó elegantemente Cecchini para Soto, Soto que puso un centro perfecto, y Silva, en un estupendo anticipo de cabeza, para cruzarla al segundo palo, al palo izquierdo de Matías Vega, y Silva, que a los 10 minutos aparece en la segunda etapa, para poner la cabeza, para reivindicarse, con bronca, con un gesto a gusto, para olvidar lo que pasó con ese trago amargo del martes, Silva a los 10 para poner, Pampiel 2, al 2 y 1. Gol de Van Fylen, a los 11 de la segunda mitad en Mar del Plata, un canto al fútbol, un golazo de Van Fylen, por la gestación, por la sucesión de toques, por el anticipo ofensivo de Santiago Silva, encuentros de Bertolo con Erviti, una muy buena bocha de Macecchini jugando de primera, para el centro de Soto, que terminó resolviendo Silva, que primero no lo gritó, y después se permitió gritarlo, pedazo de gol de Van Fylen, para pasar a ganar 2 a 1, lindo, gol de Van Fylen, no se canse de verlo. 22 minutos del segundo tiempo, tiro libre para Van Fylen, desde la izquierda, le pegó Sarmiento, que buena como hizo la pelota, ya marcó de cabeza para sacar a Labrón, intentaba buscarla ahora por el segundo palo Prósperi, aparece para sacarla, en el rechazo el hombre de Aldo Sibi, el balón le queda para Bertolo, Bertolo atrás por la derecha, retrocede y la entrega para Mateu, se viene Mateu con el balón, por abajo para buscar a Erviti, el giro de Sarmiento quiere decir primero, Tocaron la pelota hacia la derecha, Sechini para Bertolo, Bertolo para Sarmiento, Sarmiento en el centro, en el medio del área de Erviti, ¡gol! 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 ¡De Van Fylen, Walter Erviti de cabeza! ¡Como no va a ser la tarde del equipo de Falsioni, si hasta es capaz de aparecer en el área para ganar de cabeza Erviti, lo menos pensado, otra vez grandes bordes por la derecha, el centro que metió Brian Sarmiento, y solito Erviti, en el corazón del área para ganar con el frentazo, a los 23 minutos, Banfield impone el silencio en el Minela, Banfield quiere recuperar la felicidad en algún momento de su historia, y ahora con Erviti, estira la diferencia sobre el equipo maroplatense, Erviti a los 23 para poner, Banfield 3, ¡al 2 y 1! ¡Gol! ¡De Van Fylen! No necesariamente hay que estacionarse por un lugar, apareció Sarmiento por la derecha, lindo centro de Erviti, leyó la jugada, la fue a buscar al área de cabeza contra el palo izquierdo de Vega, abajo, gol de Walter, Banfield gana 3 a 1, y la historia repite muchas veces, tres goles de Banfield contra el Docibi de Mar del Plata, esta tardecita noche no será la excepción.